Saludos a todos, hablemos de bienes raíces, Kervin Díaz con Allertown City Beauty, aquí estoy con mis clientes, super felices están, ya cerramos, después de este video, yo les voy a poner un video de la casa que compraron, para que vean y se motiven, aquí estoy con ellos, quería hacerles dos o tres preguntas, ¿cómo supiste que ya era tiempo de ustedes ser dueños de casa? Tomamos la decisión cuando ya estábamos muy cansados de pagar tantas rentas y nos dimos cuenta de que para estar pagando renta a otra persona, mejor hacernos propietarios de una casa. Tú me comentaste también en el cierre, durante el cierre, tú me dijiste que ahora tú vas a pagar menos en tu hipoteca, en tu casa ahora, que es tuya, menos de lo que tú pagabas de renta. Sí, sí, realmente sí, estaré pagando como 300 o 400 dólares menos, por debajo de lo que yo pagaba de renta. No solamente está pagando menos, pero está pagando por algo para él y su familia, ya no es pagando la hipoteca a otros, sino para tú mismo, para tú y para tu familia, que eso es lo que se trata, invertir en bienes raíces, porque es bueno ser dueño de casa, tener algo que es tuyo, y ahora tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa, pintar cualquier color de pared que tú quieras, el piso que tú quieras, sin pedirle permiso al dueño al que tú le estabas estando, que es muy bueno. Y se tendría que pintar antes de irte. Así mismo. So, otra pregunta que yo quiero preguntarte, esta casa, porque nosotros llevamos muchas semanas buscando y buscando bastante tiempo, ¿cómo tú sabías? ¿Qué te impactó de esta casa? ¿Qué te dijiste? Esta es la que yo quiero de todas y algo que viste de esta casa. Me impactó el lugar, la ubicación también donde se encuentra la casa, que es un lugar muy tranquilo. Sí, luchamos mucho buscando una casa hasta que nos encontramos con esta y nos sentimos súper contentos. Sí, porque ahora mismo, como todos sabemos, el mercado está súper agresivo, mucha oferta, muchos compradores. Por poco ellos me dicen, vamos a tirar la toalla, que no quiero, yo no, no, vamos a seguir, que Dios tiene la de ustedes, hay que buscarla, que está ahí, solamente hay que encontrarla ahí. Gracias a Dios, mira dónde estamos ahora. Esto también que te sirva de motivación, el que está viendo este video, mis seguidores, tú sabes que para adelante, para adelante. Y que sí se puede. Y sí se puede. Y por última, la última pregunta, ¿qué consejo tú tienes para los que quieren comprar en un futuro, ya que tú eres dueño de casa? Primeramente que contacten contigo para que puedan conseguir su propia casa y que no se rindan, que allá afuera hay una casa para cada uno de nosotros. Ok, gracias. Y Mercy, ¿cómo te sientes como dueña de casa? Nada más una palabrita, aunque sea, para los seguidores, ya que tú estás aquí. ¿Cómo te sientes como dueña de casa? Bueno, me siento bien, primeramente, porque es una experiencia muy bonita, ya que cuando uno rinda casa, uno pasa por muchas situaciones. A veces se dañan cosas que uno como mujer siempre le gusta tener la casa en buenas condiciones, que tenerla decorada. A veces pintamos y siempre eso no trae problemas con la persona que nos renta. Entonces, ya cuando tú tienes tu propia casa, tú tienes algo que es tuyo, estás pagando por algo que es tuyo y está trabajando para algo para ti. Entonces, ya tú puedes pintar, puedes decorar y hacer todo lo que tú quieres, no tienes que pedir permiso a nadie. Eso es lo mejor y la sensación más feliz. Gracias, gracias. Ya ustedes lo escucharon, a mis clientes, pues, como son dueña de casa, también lo puedes hacer tú. Invierta en bienes raíces y vea su dinero crecer. Ya ustedes saben, cuídense mis seguidores y gracias por el apoyo. Nos vemos. Bye, bye. Saludos, Kelvin Díaz con la Anetown City Beauty. Ya vieron a mis clientes, ya hablaron, entonces ahora les voy a mostrar la casa, aquí para que vean la calle. Vamos a entrar. Esta casa tiene cuatro habitaciones. Ya mis clientes felices que consiguieron casa, que son dueños de casa. Aquí está la sala. Comedor. Vamos para la cocina ahora. Aquí está el baño. No hay luz ahora, la electricidad lo cortaron, porque tú sabes, cuando uno compra una casa, tiene que ponerle a su nombre. Entonces, ellos llamaron y lo van a poner a su nombre ya. Yo voy a mañana. Y aquí atrás, este es el patio, el patio, y al mismo tiempo, aquí está el parqueo para dos carros. Para que vean acá atrás. Nos vamos para arriba, para que vean la habitación y el baño. Aquí estamos subiendo. Para que vean y se motiven. Una habitación aquí. Aquí está un closet. Aquí hay otra habitación. Aquí hay otra habitación. Entonces, aquí la otra habitación. Son cuatro habitaciones que tienen. Entonces, el baño está aquí. El baño. Ya ustedes saben, mi gente, son mis seguidores. Para motivarlo, para que sean dueña de casa también. Ok, muchas gracias por el apoyo. Síganme, denme like. Suscríbanse a mi canal de YouTube, por favor, ok. Muchas gracias. 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 Gracias.